Este comunicado es para toda la zona de la frontera Villa del Rosario, La Parada, Juan Frío, San Antonio y Llano de Jorge y demás zonas de este territorio Soy el primer comandante del bloque urabeño El Paisa para todo aquel hijo de puta sapo informante de la guerrilla que llegaron en esa parte de la zona de frontera joder, que este es nuestro territorio que aquí llegamos paramilitares y regresamos a retomar todo esto ya tenemos a todo el mundo ubicado, nadie se nos va a salvar no quiero ver a nadie en las trochas tampoco quiero ver ni a los taxis ni a los mototaxis trabajando no quiero ver tampoco los comercios abiertos carnicerías, casas de cambio todo para todo aquel, todo el mundo tiene que copiar en esta mierda esto lo que pasó hoy no es nada para lo que viene así que esos famosos carteludos, los canelos y todas esas pandillitas de mariquitos que hay por ahí que bueno, o se abren palico de puta o se arreglan porque aquí se van a dejar morir llegó la hora cero no queremos que caiga gente inocente así que le pedimos a la población que nos colaboren con esto y esto es en contra de la guerrilla el ELN, el EPL, los colectivos y todo aquel que les copie y empezó fue la guerra y a sangre y fuego nos estamos tomando toda la frontera por la paz y el trabajo de estos pueblos hermanos así que todo aquel que hemos llegado que no quiere copiar que no las ha creído bueno, que haga caso porque aquí venimos desmatando aquí venimos bombardeando a todo aquel que no las crea y es mejor que copien porque así como hoy me fui con mi segundo comandante cara de gato y bombardeamos allá en la parada así mismo voy a recuperar toda la zona con bombas esto va para la guerrilla para que vea que la vaina es en serio gonorrea y pues puta se van a dejar morir esto también va para todo aquel que no nos quiera hacer caso van a ser objetivo militar de nuestra organización esperamos que hagan llegar este comunicado a toda la población que los paramilitares estamos presentes hora cero a partir de hoy bloque de autodefensa jurabeños de habla el primer comandante el país que no nos quiera decir